Estuve orando mucho porque ya necesitaba un trabajo y pues me cayó el trabajo. Y luego que comencé a trabajar yo le dije al Señor, pero es que este trabajo como que no era porque me estaba quitando el tiempo de yo poder venir a la iglesia. Y pues ya pasando ahí, ¿no? Es verdad, de las navidades y eso. ¡Gloria! Y ya pues ahora voy a salir a la tarde, no trabajo los domingos, que ya pues no voy a tener ningún problema con eso. Pero yo me di cuenta porque era que yo estaba en aquel lugar. Yo invité a mi iglesia para la iglesia y él me preguntó, ¿para qué? Y yo le digo, bueno, para que busques de Dios y conozcas. Y me dijo, ¿qué Dios? Si en el cielo no hay nadie. Ahí lo que hay es tiempo y no hubo. Yo no sé por qué nadie te menciona tanto a Dios. Y entonces yo me quedé sorprendida porque me firme en la cara a mí que que Dios lo hiciste, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo le pedí a Dios un trabajo y me lo dio. Yo le decía, Señor, contéstame por qué tú me tienes en este lugar si me estás quitando el tiempo de servirte, aunque nunca deje de orar y de adorar a Dios. Y Dios me contestó porque era que yo estaba allí, porque ellos no creen en que exista Dios. Y él me dice, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto en Haití? Y me dijo algo tan horrible que yo, ¿verdad? Prefiero no ver ni mencionarlo. Y yo le dije, usted sabe que aquí es uno de los países más pobres que hay en el mundo. Y solamente había estado el propósito de esa situación. Pero yo sé que con tanta ayuda que le están dando a este país, se va a salir adelante y a lo mejor ahora van a estar en uno de los mejores, ¿quién sabe? Y muchas de las personas que nunca creyeron en Dios en aquel lugar van a comenzar a creer en el Señor. Yo sé que será así porque a veces las personas comenzamos a buscarle al Señor cuando estamos en problemas y en problemas, en problemas, en situaciones difíciles. Ahí es donde más que el ser humano se acuerda de que existió un Dios. Y yo seguí dándole palabra a aquel hombre y yo decía, Señor, ¿también sabe curir palabras? Porque él para todos tenía una respuesta negativa. Y terminó diciéndome, fíjate, no creo todavía, pero voy a ir a ver si es verdad. Si yo siento algo ahí, pues entonces voy a comenzar a creer. Aceptó, escriba la religión y adentro. Y le quiero pedir a toda la iglesia que lo pongan en oración porque de verdad que necesita mucha oración. Y otra cosa que quería decirle era que yo no sabía antes de que comenzara con él algo que le había sucedido allí mismo, allí en aquel lugar habían hecho un asalto. Y le dieron a él dos pesas en la cabeza y le dieron la cabeza por aquí, por acá. Y a los demás no lo tocaban, solamente era la ira con él. Y le llevaron todo lo que tenía allí. Y yo digo, mira, si le dio a saber en ruarte, le digo, ¿y por qué tú crees que estás ahí? Y le dieron, ¿y por qué se vieron? Y le dieron la cabeza en dos partes. Y no creí en Dios. Dios fue que lo ataló que no lo matara, ¿verdad? Por eso lo sabemos nosotros y ahora, pues, yo quiero que cada uno se ponga en su corazón este lugar mío de trabajo porque está bien difícil. Hay que orarle mucho a ellos. Y yo sé que yo acabo de ir a este lugar ahí. Gloria, ya la grabamos a tratar un coro. ¡Gracias!